Hola mi nombre es Alessandra Stucki y esto es Dacheneco Show. Hola Ciencioner, en este video te dejaré como los chicos de la maravillosa banda cantan en vivo la canción Tan Enamorados. Los chicos de Ciencioner tuvieron una entrevista en República Dominicana, el país de Richard Camacho, donde hablaron y cantaron la canción de Tan Enamorados. También los chicos de Ciencioner hablaron de Joel Pimentel. Aquí les dejo el video de todo lo que los chicos comentaron. Recuerda dejar tu like y suscribirte. Tenemos a Christopher, ¿dónde está Christopher? Tenemos a Eric, vamos a abrir los aplausos de la mañana. Tenemos a Richard, ¿no? Y tenemos a Sandiel, que viene desde Puerto Rico, ¿no? Porque son de diferentes países ustedes, ¿no? A ver, a ver, por ejemplo, manténgame. Chica hermosa, por amor a Dios, ayúdame. Sí, porque no he bravo. Richard, por ejemplo. Richard, ¿de dónde es? Dominicano. Ah, ¿tú eres dominicano? Dominicano, el pelirujo. El dominicano, el pelirujo. Mira las chicas. ¿Dominicano de dónde, Richard? Nacido en New York, pero de aquí, de la capital. Ok, y entonces, Eric. Cubano. ¿Cubano y chico? Sí, 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 de Cuba. Pero, pero, ¿nacido en Cuba o...? Sí, nacido en Cuba. Nací en Cuba y a los 12 vine para los Estados Unidos. ¿A los 12 años te fuiste a Estados Unidos? ¿De dónde eres? Yo soy de Ecuador. Ecuador. ¿Ustedes participan en The Boys? ¿Los cuatro? La banda, la banda se llamaba. La banda, como banda. Ibarruiz. No, no, no. No, no. Individual. No, no. Individual. El reality se llamaba La Banda. La Banda. Ah. La Banda. Que fue realizado por Univision en Miami y los muchachos pues allí estuvieron participando, duraron una temporada y fueron los agraciados, los finalistas. Incluso Ricky Martin era uno de sus padrinos. De los padrinos. Bueno, manager por un tiempo. Joel Pimentel. ¿Qué pasó con Joel Pimentel? Bueno, nos separamos hace, creo que fue unos seis meses, siete meses. Tomó su camino separado. Quería hacer su música, quería hacer su propia música, quería hacer su propia carrera y nosotros la apoyamos 100%. Qué bueno, qué bueno. C&O significa cinco siglas ahí. Sí, señor. Exactamente. ¿Por qué ustedes hacen una música dirigida a la juventud y las niñas o las chicas que tienen una edad entre 13 y 21 años lo siguen? ¿Cuál es para ustedes lo más importante en este momento, enfocándose en la carrera que tienen? ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, yo pienso que el objetivo principal para nosotros en verdad es hacer lo que nos gusta, lo que amamos, inspirar a la persona, que la gente también se motiva a la gente a que sigan sus sueños. Y yo creo que eso, seguimos haciendo buena música y todavía queda mucho por ahí que, bueno, que vamos a estar haciendo. Dicen, ¿por qué cinco si son cuatro? ¿Cómo se puede yo ver? Por eso quitamos la I. Por eso quitamos la I. Ah, por eso quitaron la I. Ahí está, ahí está. Y ahí quedaron en cuatro. Bueno. Espérate, espérate. Bueno, ahí quedaron en cuatro participantes. Espérate, espérate. Bueno, y se puede yo ver también. Yo creo, hay unos videos muy chulos. Hay unos que hacen, creo que con Ricardo Montaner, ¿verdad? Sí, señor. De Tan Enamorado, fue una versión de Tan Enamorado. En un show. Lo bueno es que ustedes cantan de verdad. Y es bueno que la gente lo sepa. Bueno, este viernes, el 11 de marzo, estaremos en el Teatro Nacional. Teatro Nacional, este viernes. Este viernes en el Teatro Nacional. Imagino que a las 8 y 30, ¿no? A las 8, 8, 8, 30. No, no, el teatro es exacto ahí, 8 y 30. 8, 30. Yo creo que era 8, pero bueno, vamos a dejarlo en 8 y 30. 8, 30 en el Teatro Nacional. Sí, MCO para la muchachada. Qué bueno, porque hacen una música como a mí me gusta que escuchen, por ejemplo, a mis hijas. Felices, contentas. Qué bueno. Está bien, está bien. Sí, MCO con nosotros. Desde su primera producción, primera cita, han recibido importantes premios para una Nobel carrera, incluyendo discos de diamante, platino y oro. Además, merecedores de la gaviota de oro en Villa del Mar. La magia de su música, la fuerza de su presencia escénica y carisma han traspasado las fronteras del idioma, enamorando el codiciado público asiático. Ya sea su contagiosa letra, su encantadora merch, estos chicos reescriben la historia de las voice band latinas. Sus colaboraciones con artistas de la talla de Ana Mena, Yandel, Becky G, Leslie Grace, Zion y Lennon, y muchos otros, han sido un boom en la industria. Encendemos todas las luces del show del mediodía para recibir a estos idols del pop latino y reggaetón. ¡CNCO! ¡Os ídolos con nosotros! ¡CNCO! ¡La chica! ¡Wow! La buena introducción. Y ustedes van a ser cómplices míos. Lo único que puede pasar es después que los cancelen, pero lo importante es que vamos a tener una buena participación, muy conectada. Yo quiero que me hagan un pedacito de tan enamorado, si es posible. Artistas. Quizás se pueda preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestra vida Que yo te vivo tanto ¿Dónde será? Y estoy aquí Tan enamorado Aquí La noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más ¡Venga el aplauso! ¡Sí, en guión! Vivo con nosotros Improvisado totalmente Y en contra de todo Improvisado totalmente Porque así que se muestra el talento Y en contra de todo Que más allá de la vida Porque así que se muestra el talento Y en contra de hecho La humedad Más allá de la vida Gracias.